Hola amigos, quiero estrenar esta sección en el canal llamada Conociendo la Galaxia, estos vídeos consisten en hablar de un planeta y explicar sus características, seres que lo habitan y algunas curiosidades más. Estrenaré estos vídeos con Coruscant, así que comencemos. Coruscant, descrita por el piloto Ricolli. El planeta entero es una ciudad. Coruscant fue originalmente llamado Notron, aunque en la era del imperio se le conoció como el centro imperial, ya que desde aquí gobernaba la galaxia el emperador. Coruscant desde los inicios de la historia se consideró un planeta políticamente muy importante, siendo este el centro de la galaxia. Coruscant ha sido controlado por muchos bandos a lo largo de su historia, para mencionar a algunos tenemos los más famosos que son la república galáctica, el imperio, el imperio Sider, Arkraith y a los temibles Yuzanbom. Cabe destacar que todos los que han controlado Coruscant, han controlado la mayor parte de la galaxia. Coruscant se desarrolló al paso de los años llegando a ser una ciudad sobre otra ciudad, se conocen 5127 niveles de ciudad construidos desde las épocas de las guerras Clon. Coruscant es tan importante porque está situado en rutas de navegación muy recurridas por los pilotos espaciales, las coordenadas eran 0, 0, 0, dándonos a entender que era el centro de la galaxia, aunque el centro real está situado en el núcleo profundo. Hablemos de la superficie del planeta. El planeta natural era un núcleo fundido de una superficie rocosa, aunque con el paso de los años las civilizaciones fueron cubriendo el lugar con altos rascacielos y algunas pequeñas ciudades que pasarían a ser enormes civilizaciones Coruscant presumía de tener más de un billón de habitantes. Coruscant alguna vez tuvo mares que cubrían sus superficies, e incluso algunas montañas, pero estas ciudades fueron secando los ríos y los rascacielos cubriendo las montañas. Algunos ríos y mares fueron drenados a cavernas bajo la ciudad, debido a la gran sobrepoblación el territorio habitable no se daba abasto. Coruscant siempre se consideró una ciudad de lujo, por lo que tenía lugares para turistas, una de ellas era una masa de agua, que era la única visible ya, con islas para pasar vacaciones allí, aunque cabe destacar que dichas islas eran artificiales, a este lugar se le conocía como mar occidental. Otra de la parte natural de Coruscant que quedó intacta al pasar de los años fueron las montañas Manarai, son dos picos gemelos que se hiervían cerca del famoso palacio imperial. Estas montañas también fueron muy usadas para el turismo y la gente rica, había restaurantes flotantes en los picos de las montañas dando perspectivas únicas de la naturaleza en Coruscant. Pero esto es solo la parte superficial de Coruscant, como ya mencionamos existían muchos subniveles, había lugares donde nunca se veía la luz del sol, lugares de ocio como bares y casinos abundaban allí debajo, los letreros holográficos inundaban la mirada de quien pasara por allí, y estos eran los niveles comerciales, los más bajos estaban reservados para criaturas horrorosas como los caníbales Tons. Coruscant evidentemente es una ciudad sobrepoblada, por ello es lógico pensar que el agua en él es insuficiente, por ello arquitectos de la ciudad ingeniaron un plan para que se pudiera dar abasto, estaciones protectoras polares fundían el hielo para mandar agua a las ciudades, a través de un complejos acueductos planetarios y tuberías que cruzaban por toda la superficie. Pero si el agua presentaba un problema imagina la basura que el billón de seres generaba a diario, tenían problemas con las cantidades de dióxido de carbono y el calor energético que se producía, además de que la maquinaria, ropa y otros artículos eran desechables, esto generaba aún más contaminación. Es por ello que en las capas atmosféricas había máquinas depuradoras para evitar el deterioro de la atmósfera, esas máquinas fueron propuestas por la República Galáctica. Hablemos ahora del tiempo galáctico. Coruscant era la sede del tiempo estándar galáctico y giraba en torno al sistema planetario de Coruscant, cada día tenía 24 horas y 368 días locales por año. Como todo planeta habitado, Coruscant tenía su estrella que le proporcionaba luz y calor, esta estrella era llamada Coruscant Prime, en temporadas del año este orbitaba relativamente lejos de esta por lo que no era un lugar habitable para los humanos, pero se crearon una serie de espejos orbitales que permitían llenar de luz y calor al planeta. Barrios del planeta. Coruscant estaba dividido en muchos sectores, cada sector estaba dividido con un número respecto a los mapas oficiales, aunque en su mayoría tenían apodos impuestos por los locatarios, un ejemplo es el barrio de los talleres, que era la parte industrial de Coruscant, aunque también existían zonas de bancos, casas, y algunos lugares de entretenimiento. La zona de talleres de Coruscant en un tiempo fue potencia galáctica en desarrollo de naves, troides y armamento, con el paso de los años esto quedó atrás, ya que producir esto se hizo más económico en otros sectores, por lo que muchos talleres cerraron y se empezó deteriorar el lugar, dándose fama de buen escondite para todos los ladrones y cazarrecompensas. Transporte. Los cielos de Coruscant siempre están repletos de naves, ya sean naves de los locatarios, transporte o naves de cargas pesadas, existen varios medios de transporte en esta ciudad, tenemos los taxis, el tren, naves que salen de la atmósfera a otros planetas y pequeños vehículos que andan libres sin seguir rutas marcadas. Habitantes. Como ya mencionamos Coruscant es un lugar muy común entre las personas de la galaxia, por lo que hay miles de especies en este mundo. Otra cosa por la que hay miles de habitantes es debido al senado galáctico, ya que aloja a los senadores de todas partes de la galaxia. Entre las especies que más abundan son, humanos, los huts, los gran, los rhodian, mandalorianos, entre otras miles de especies que venían a buscar diversión o trabajo. La fauna. Aunque Coruscant era una ciudad, había especies salvajes en lo más bajo de sus ciudades, tales como el gartro, eran pequeños lagartos con alas de murciélago, solo han sido mencionados y no existen imágenes de este. Otra criatura sería la babosa granítica, este ser segregaba ácido corrosivo y era muy letal. Y uno de los más famosos seres igual habitaba aquí, la dianoga, este ser que conocimos en el compactador de basura de la estrella de la muerte. Bueno hasta aquí el video de hoy. Recuerden que será una serie de videos acerca de esto. Dejen en comentarios que planeta les gustaría ver en el siguiente video. No hablaré de hechos históricos de cada planeta, solo lo mismo que fue mencionado en este. Recuerden suscribirse y compartir el video con otros fans de la saga. Les dejo links en la descripción o tocando los enlaces en el video. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.